Desde el año 2000 los lazos comerciales y la cooperación en materia de infraestructuras entre China y Nigeria han registrado un veloz crecimiento. Ambas naciones además se han comprometido a continuar potenciando sus relaciones. Lo que más me impresiona es el respeto mutuo entre los dos países y los beneficios mutuos. Por ejemplo, si te fijas en el volumen comercial entre los dos países en los últimos 10 años puedes ver que ha crecido mucho. Es una relación de beneficio mutuo. Los ciudadanos nigerianos creen que se beneficiarán de la iniciativa de la franja y la ruta. Eso es porque lo que podemos ofrecer es lo que Nigeria necesita. China no solo ampliará su cooperación con Nigeria en la renovación de infraestructuras, también animará a las empresas chinas a invertir en el país.